¡Hola! ¡Soy tu perro, Dudu! ¡Hola, Dudu! ¡Yo soy Mel! ¡Vamos a jugar contigo! ¡A ver qué tal! ¡Explícanos! ¡Explícanos cosillas tuyas! ¡A ver qué tenemos que hacer! ¡Cocina! ¡Alimenta cuando tenga hambre! ¡Vale, vale! ¡Baño! ¡Manténme limpio y sano! ¡Cuarto! ¡Ponme a dormir cuando esté cansado! ¡Solo! ¡Me encanta jugar y divertirme! ¡A mí también, colegui! ¡Y a las superpersonitas también! ¡Vamos a darle un poquito de zumito! ¡Nyamo, nyamo! ¿Estás bebiendo o no? ¡No! Ahora, ahora bebido. Un poquillo de leche con galletas. ¡Uy, qué mezcla! ¡Espero que no te siente mal! ¡Y un poquito de kiwi! ¡Uy, ahora sí que te vas a ir corriendo al lavabo, Dudu! ¡Súperpersonitas! ¡Dejadme muchos likes! ¡Muchos! ¡Sí, así me gusta! ¡A ver qué más tiene por aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tiene de todo, eh! ¡Saludable y poco comida basura, eh! Bueno, te vamos a dar más saludable que el otro, Dudu. A ver qué tenemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Hay cosas que están con candados, chicos! ¡Que aún no podemos coger! ¡Y andad! ¡Y podemos hasta preparar mezclas! Vale, vale, vale. Estamos aquí mirando un poquito todo lo que hay. Podemos abrir cajones. ¡Esto me gusta! ¡Esto me gusta, superpersonitas! ¡Mirad! ¡Puedo mover a Dudu también! ¡Toma, toma! ¡Y para adelante, para atrás, Dudu! ¡Nos vamos a divertir mucho contigo! ¡Vamos al siguiente salón! ¿Qué te pasa, Dudu? ¡No te enfades! ¡Ah, era una broma! ¡Sí, tienes un pajarito! ¡Y qué mono! ¡Piu, piu! ¿Y esto? ¡Ah, esto es para jugar a juegos! ¡Para divertirnos un ratito contigo! ¡Vamos! ¡Vamos a elegir este de la gallina! ¡Vamos! ¡Cuenta atrás! ¿Qué vamos a tener que hacer? ¡Tenemos que darle a la gallina! ¡Ay, que la estamos desplomando! ¡Pobre gallina! ¡Y aquí no pasa nada! ¿Qué está pasando? ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que sí! ¡Que está poniendo huevos, chicos! ¡Está poniendo huevos! ¡Vamos a ayudarla! ¡Va! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Toma huevo que ha salido volando! ¡Madre mía! ¡Pedazo huevo que le ha salido a la gallina! ¡Venga, otro, otro! ¡Venga, que vamos a hacer una tortilla de muchos huevos esta noche para cenar! ¡Vamos, gallina! ¡Vamos! ¡Tengo que darle muy rápido, chicos! ¡Aquí no lo podéis ver, pero mi pezuña va a mil por ahora! ¡Toma, toma, toma! ¡Así vamos haciendo muchos huevos! ¡Aquí en la barra de arriba nos dice el tiempo que nos queda! ¡Va! ¡Venga, venga! ¡Otro! ¡Otro! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gallinita! ¡Estás hecha una gallina muy ponedora, eh! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Uy, qué esfuerzo! ¡Me está sabiendo mal y todo! ¡Todo el esfuerzo que está haciendo esta pobre gallina! ¡Ah! ¡Pero yo no paro de darle! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, gallinita! ¡Ya los tenemos! ¡Seis huevos! ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Toma mi galla que me han dado! ¡Volvemos al salón! ¿Cómo? ¿El pajarito? ¡Era broma, chicos! ¡Vamos aquí en la sillita esta, en la vecedora! ¿Quién me llama ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Dudu? ¿Ya ha colgado? ¿Qué dice? ¿Que quiere ir a la escuela? ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a aprender algo en la escuela! ¿Es el profesor o quién es? Porque aquí no hay nadie, bueno, yo no veo alumnos Ha salido algo en la pizarrita Este parece Dudu ¿Y qué nos dice? ¿Que le demos aquí? ¿Que bajemos la línea? ¡Dudu, ayúdame! ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Mira! ¡Puedo barrarlo todo! ¡Hala! ¡Ya lo he borrado! ¿Ahora qué? ¡Oh! Se ha tirado un pete, súper personitas, ¿lo habéis visto? Yo creo que Dudu tiene ganas de ir al baño Venga, vamos para allá a ver si encontramos el baño ¡Mira que se nos ha parado a leer un libro, Dudu! Muy bien, así me gusta Aprovecha la escuela y aprende mucho ¡Oh! ¡Que de eso se trata! ¿Qué quieres hacer ahora? Vamos para el otro lado ¡Ay! ¡Qué florecita más bonita! ¿Qué está pasando aquí? Desaparece la flor y vuelve a aparecer ¿Y esta puerta qué ve aquí? ¡Oh! ¡Hemos salido fuera! Aquí hay una carta, a ver qué hay dentro ¡Has ganado la lotería! Muy bien, no sabía que jugaba la lotería Pero bueno, la hemos ganado Vale, money, 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 money Para comprarnos cocina guays ¿Qué ha pasado ahora? Le hemos dado aquí ¿Eh? ¿Qué te ha pasado, Dudu? ¿Te has disfrazado de repente? ¿Estás en el baño? ¡Vamos a ducharte! ¿Por qué no entras en la ducha? ¡Se ha quedado fuera! ¡No me hagas este agua, Dudu! ¿Te duchas o no? No, no hay manera A ver si le quito todo esto A lo mejor no se quiere duchar Porque no está muy vestido Vamos al retrete Venga, que creo que tenías que ir al baño Podemos bajar la tapa, subirla Pero Dudu No, no, no conseguimos que suba al bañito A hacer sus cosas ¿Por qué? ¿De qué se ha disfrazado Dudu? Nada tiene sentido en esta vida, chicos ¡Mira qué tenemos por aquí! ¡Oh! Que ha salido una fruta A ver si podemos limpiarle los dientes A Dudu ¡Abre la boca! Que así no hay manera de limpiarle los dientes ¡Hijo mío! ¡Colabora un poco! Nada, que Dudu no quiere limpiarle los dientes Vamos a continuar Hemos entrado en la otra estancia Mirad el armario Cuántas cositas tiene Y mira Aquí podrás descansar Tu cuartito es chulo Tienes un ordenador Un gatito en la cama ¡Vamos! ¡A dormir! Puedo mover el gatito Pero... Anda, mira Hemos puesto el gatito en la estantería ¿Qué dice? ¿No quiere ir a dormir? ¿Por qué? ¿No estás cansado? Creo que no estás cansado ¿Quién te ha llamado ahora? ¿Quién es? No sé No sé Se ha quedado contentillo Pero no sabés quién le ha llamado En la mesita tiene cosas también ¡Mira la bola del mundo! ¡Cómo se mueve! ¡Qué chuli! La persiana se abre Y se cierra Muy bien Así me gusta Así me gusta Que podamos hacer cosas En el juego ¿Quieres ponerte ropita, Dudu? Cambiarte ese asuendo Tan raro que llevas Que no te pega mucho, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a otra estancia Volvemos al salón ¿Habéis visto los pomos de las puertas? Son calaveras Estoy flipando ahora mismo Y Dudu dando vueltas Pasamos a la cocina Esta cocina ha cambiado de color No es como la de antes Superpersonitas A ver si no es Dudu Y es otro hombre ¡Es Dudu! Volvemos con Dudu Yo creo que era un impostor No sé qué se ha metido en nuestro canal Vamos, Dudu A dormir un ratito Ahora sí Que quiere ir a dormir Nos pide que bajemos las persianas Quiere oscuridad No puede dormir con tanta luz A mí me pasa lo mismo, Dudu Y la bombilla Vale Es la lámpara esta La que tenemos que cerrar ¡Ay! Hemos cogido un libro sin querer A lo mejor te va bien Leer un ratito Antes de ir a dormir Vale Ya se ha cansado de leer Quiere que cerremos las luces ¡Ah! Aquí hay un interruptor Superpersonitas Bien Hemos apagado las luces Y ahora nos queda esta La lamparita Ahora sí Buenas noches ¿Es esto una pocima? ¡Ah, ya! Ya sé, chicos Esta pocima debe ser para Ayudarle a dormir rápido Para que no tengamos que estar aquí 8 horas esperando ¡Sí, sí! ¡Vamos a dársela! ¡Muy bien! Han aparecido unas estrellitas Y creo que ya está despierto Ya ha descansado todo lo que debería ¿O no? ¿No? ¿Ahora sí? ¡Buenos días, Dudu! ¡Venga! Ahora sí Empieza el día con alegría Anda, se va a trabajar Toma A ver si tiene un email de su novia ¿Qué? ¿Tienes algún email interesante? ¿Está leyendo, lo oís? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Venga, volvamos! Vamos a vestirle Vamos al armario Pero qué pedazo armario que tiene de este, Dudu Aquí vemos que podemos cambiarle el color No, no, no queremos cambiarle el color del cuerpo Queremos ropita para Dudu Uy, hay cosas muy chulas, ¿eh? Pero hay algunas que están con el candado Que no podemos cogerlas aún Supongo que más adelante Cuando tengamos más money money Vamos a ver este disfraz ¡Toma! ¿Te gusta tu disfraz de mago? Vamos a probarle más cositas A ver, collar Uy, este collar no te ha gustado del reloj No, no, no te ha gustado porque... Ahora sí, ahora sí Ha cambiado de cara de repente ¿Cuántos collares? ¡Cuánta joyería! Vamos a ver más cositas Aquí le podemos cambiar el color de los ojitos Azules Le ha gustado, ¿eh? Nos ha llevado hasta el ojo Y aquí le podemos poner una peluca o una gorrita Vamos a ponerle esta gorrita Que es gratis Muy bien Oye, que moderno vas con la gorrita Dudu Venga, volvamos a la casita Nivel 2 alcanzado Vale, muy bien Nos han dado gemas Y money money Muy bien Ahora sí Vamos al baño Que ya debe tener ganitas de ir al baño Venga, a hacer pipí Ay, tenemos que subir la tapa Ahora sí Uy, uy Un poco de intimidad Pobre Dudu Ahora al bañito Ay, que bien Dudu Cómo te gusta bañarte Con el agüita Uy, mira, mira Aquí tenemos unos jabones de colores Que hacen espumita De colores Me encanta Qué chuli A él también le gusta Es como un spa Con las burbujitas Oh, va diciendo Uh, wow Chicos Suscribiros a mi canal Mientras Dudu se duya Venga Aprovechad ahora Muy bien Así me gusta Que cada vez somos más y mejores Y de momento Vemos a Dudu Súper a gustito Vamos a quitarle ya el jabón Así Ya está limpito ¿Seco? No Mira, ha salido de la ducha Y ha secado Yo pensaba que nos darían aquí una toallita Pero no Vamos a abrir Oh, oh Aquí hay pócimas A ver Vamos a ver qué pócimas tenemos Vaya, vaya Tenemos la del sueño Que le hemos dado antes ¿La veis? Podemos comprar con nuestros dineritos Vamos a comprar una para después Las otras no sé para qué valen Venga Compramos esta La verdad es que nos la dan por ver un anuncio Ya está Ya lo hemos visto A la bolsita Ya la tenemos Uy, se la hemos dado ¿Qué le ha pasado? No sé No sé qué le ha pasado Súper personitas Pero ahí tenemos a Dudu ¿Dónde vamos? Tenemos las redonditas ¿Veis aquí? El ladito todo lleno Eso es que estamos cuidando a Dudu Muy bien, ¿eh? Y si le damos al dos Nos dice que Que le pongamos pantalones Vale, vale, vale O sea que tiene pantalones Vamos a buscarle unos pantalones morones A ver, unos que Nos gusten Estos rositas o rojos Creo que le quedan bien Venga, sí, para nosotros Y ahora Vamos a jugar a un juego Este de la Diana me gusta Vamos, Dudu Demuéstralos tu puntería Tiene que tirar en medio No, no, no No Se van enganchando a los laditos Yo pensaba que tenía que darle Al medio de la Diana No Lo importante es que enganche Las flechas en la Diana Y creo que le penalizará Así da con las flechas A algunas de las que estén Ya enganchadas Pero de momento Estos niveles son fáciles Yo supongo que se irán Complicando, chicos Vamos Muy bien tu puntería Así me gusta Ay Sí, teníamos razón, chicos ¿Veis? Si le da a las otras flechas Es cuando fallamos Menos mal Que nos da más oportunidades Y las aprovecharemos No, no, no Otras No, chicos Ven atrás Que ahora es más difícil Hay más flechas Y es más complicado darle Bueno Dejamos aquí el juego Ha sido divertido Vamos a ver Qué podemos hacer ahora Jugaremos a este De la moto A ver qué tiene que hacer Míralo Qué pincho está aquí Muy bien, muy bien Coge estrellitas Estrellitas Muy bien Te dan puntos Cuidado Ay, ay, ay Ay, ay Esos botes Esos botes Me dan miedo a mí No, no, no vuelques No vuelques Con cuidado Tengo que ir No puedo ir muy rápido No, muy rápido No, porque volcará Venga estrellitas No, no No ¿Dónde te ha sido? Vamos a volver a intentarlo Pobre Se ha ido como al espacio exterior Venga No, muy rápido No, no, no Cuidado Cuidado No Adiós Mirad Al baño Se ha ido Muy bien Venga, vamos a la cocina Que te falta un poquito de comidita ¿Verdad? Vamos a ver qué te damos ahora ¿Qué quieres? ¿Una marranada? Venga, vamos a darte un heladito Pero no te acostumbres, eh Que tienes que comer saludable, eh Una vez a la semana, vale Pero no te acostumbres ¿Qué más te vamos a dar aquí? Un huevo Para compensar Los huevos son buenos para el cuerpo Muy bien ¿Te ha gustado? Así me gusta a mí también Y para acabar Vamos a meterte a la cama Que tienes que descansar Es muy importante descansar, chicos Y ahí está Dudu Que tengas dulces sueños, colegui Superpersonitas Y hasta aquí el vídeo de hoy A mí me ha gustado jugar con Dudu Decidme en comentarios Si os ha gustado a vosotros también Dejadme muchos likes Suscribiros a mi canal Y acordaros Que os me requiero Besitos Y lavectazos